Los contratos colectivos de trabajo de la FEDERA. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Hoy, jueves 3 de diciembre. Ya estamos en diciembre, en el año más largo de la vida. Bienvenidos al programa. Mi nombre es Mariana Ramírez y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Facebook, que es Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono 613-1113 o pueden enviar un mensaje al 656-609-0690. Y pues estamos el día de hoy en el espacio de UTECH. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante con Martín Márquez de Pima. Y en esta ocasión tenemos otra nueva entrevista con un tema un poquito diferente, pero con un invitado muy especial que esperamos y pronto pueda colaborar un poco más con nosotros en UTECH. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Mexicana. ¿Qué tal Mariana? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por tenerme aquí en este espacio. Y un gusto estar compartiendo contigo, como siempre, todos los espacios, todas las redes, en todas las oportunidades que tengamos para seguir extendiendo estos temas tan interesantes. Bueno, pues gracias Luis. Y antes de que empecemos a platicar, porque nosotros nos inspiramos y de ahí no paramos, les voy a platicar un poquitito de Luis porque lo voy a dejar que él se presente mejor. Pero el tema del día de hoy es cómo hacer llegar el mensaje de la tecnología a más personas. No nada más en UTECH, ya saben que trabajamos principalmente con los jóvenes, pero con los jóvenes, con los adolescentes, con los más grandes y con los más adultos. Luis es ingeniero, él es ingeniero en Bosch, pero en esta época emprendió una nueva carrera, así lo llamo yo, como speaker. Pero es un speaker que se enfoca en el área de la tecnología. Y lo que a mí me gusta mucho de las pláticas de Luis es, uno, la investigación que se avienta para preparar todo su contenido, para que lo que nos va a platicar sea súper entendible, nos cuenta historias de éxito o casos de estudio y nos da buenos ejemplos a la hora de presentarnos temas diferentes. Pero también algo muy interesante de todo lo que hace Luis, ahorita les platico un poquito más, es que puede tocar temas muy complejos o temas muy sencillos. Entonces voy a dejar que te presentes un poquito más, Luis, y que nos platiques qué es lo que haces, un poquito de tu día a día como ingeniero, pero también por qué es que decidiste empezar esta carrera de speaker y que nos platiques también cómo, qué es lo que haces como speaker. Pero primero que nada, platícanos quién eres y qué es lo que haces actualmente. Claro que sí, con mucho gusto. Pues como tú ya lo dijiste, mi nombre es Luis Loya, yo tengo ya 35 años de edad, y ya, como si fueran muchos, ¿verdad? Pero ya 35 años de edad, he egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como ingeniero en sistemas computacionales y con una maestría en administración. Durante ya más de 12 años me he desenvuelto en diferentes áreas dentro de la industria manufacturera, como ingeniero de procesos, como ingeniero de productos, como ingeniero de calidad, más recientemente como coordinador de producto, y ahora, recientemente como líder de proyectos dentro de lo que es la rama de la industria 4.0. Entonces, he estado muy envuelto en toda esta parte manufacturera, pero también sin dejar de lado esa parte tecnológica que tanto me llama la atención. Apasionado 100% de la tecnología, me gusta estar explorando, estar conociendo nuevas cosas, nuevos temas, estar indagando en todo esto que es de la tecnología y irme, ahora sí que dejándome llevar en este viaje tecnológico. Entonces, todo esto es lo que soy, lo que hago. Me gusta mucho compartir con la gente, me gusta mucho platicar, como tú ya te has dado cuenta y la gente que nos escucha se dará cuenta durante esta plática. Sí, pero es algo que se me ha dado y a raíz de esto, como tú mencionabas, pues fue que decidí este año emprender en este camino ya más hacia la parte conferencista, como a la parte de dar pláticas, de compartir con la gente, pero de una forma más sencilla. Así fue como nació, porque cuando yo analizaba qué me gustaría compartir con la gente, porque experiencias del ámbito profesional tengo un montón y del ámbito personal ni se diga, del ámbito personal también. También afortunadamente me ha tocado vivir la experiencia de conocer diferentes países, de conocer muchas partes del país dentro de lo que yo anteriormente hacía, que era más deportista, que era atleta profesional, futbolista profesional, entre otras actividades que yo desempeñaba y me ha permitido conocer muchas partes del mundo y con eso también me permitió experimentar y explorar. Entonces a veces uno quiere poder extender este conocimiento con la gente y buscaba yo qué podía compartir. Entonces dije, bueno, tengo mucha experiencia tecnológica, ya me he desenvuelto en muchas áreas, quiero compartir con la gente, porque convivimos en el día a día, tú lo sabes, convivimos en el día a día con la tecnología y a veces se nos hace tan, tan normal que no nos damos cuenta de dónde viene, qué es lo que hace, qué podemos explotar dentro de eso. Entonces fue cuando me decidí a lanzarme en este camino, como muchos los hemos hecho ahora digital, de compartir con la gente y así es como arranqué, como arranqué en esta parte, en este camino de speaker, compartiendo en mis redes sociales, para todos los que me escuchan y gustan darse una vuelta por ahí, todas las redes sociales me van a poder encontrar como speakerloya y en la cual lo que hago es compartir temas tecnológicos de una manera muy sencilla, muy digerible y con puntos muy específicos para que la gente entienda, comprenda y se lleve una idea de lo que estamos hablando y compartimos de todos los temas. De todo. De hecho sí, para los que nos escuchan, yo soy, y también para los que nos ven en Facebook, un saludo. Yo soy fan de Luis y a mí me gusta mucho, incluso de repente que me salen algunas dudas de una ocasión en la que tuvimos una conversación sobre cuál era la diferencia entre un cyborg, un robot y un androide y ahí nos aventamos una buena conversación como que definiendo cada uno de esos conceptos. Pero antes de que nos platiques un poco más, Luis, por ejemplo, de qué tipo de pláticas has dado o incluso que nos des una mini plática sobre el tema que vas a tener el día de hoy, ahorita les compartimos más sobre este tema, y me gustaría resaltar algo, que el hecho de que eres ingeniero en sistemas no te ha limitado, porque muchas veces uno piensa que el ser ingeniero en sistemas pues es el estar como que sentado enfrente de una computadora todo el día, creo que ese es como el estereotipo que existe, pero tú eres un ejemplo de que no es así, o sea, hay muchos perfiles diferentes de ingenieros y hay muchas posibilidades de lo que pueden hacer y a mí me gusta mucho que tú cumples es como tu función en tu área de trabajo donde diriges proyectos, donde utilizas habilidades blandas y más técnicas para resolver problemas dentro de la planta donde trabajas, pero como que por la tarde te dedicas a todo ese conocimiento que ya tienes, compartirlo con las personas, y como comentaba Luis, pues lo hace a través de las redes sociales, si lo pueden buscar, lo pueden encontrar como Speaker Loya, el nombre de Luis es Luis Loya, y creo que de las primeras cosas que te aventaste fueron las sesiones, los Tech Tuesdays, los Tuesday Talks en Instagram, entonces si quieres platicarnos cómo fue que empezaste con eso, y que nos platiques qué temas has tocado para que la gente pueda visitar los videos que has sacado, en un momentito todavía nos falta un poquito, pero te voy advirtiendo que vamos a entrar a corte en unos minutos para que guardes un poquito de inspiración, pero platícanos de esa parte. Claro, tú me dices cuando vayamos a corte para que no se nos vaya a ir el, ahora sí que la idea, pero sí, y complemento, para mí yo he tenido la fortuna también de trabajar dentro del área de recursos humanos, y eso me amplió mucho, esas ramas o esas habilidades blandas que uno tiene que tener, porque es cierto, el ingeniero es técnico, y el ingeniero yo lo hago, y así lo tengo que hacer, y así es como me tengo que desenvolver, entonces perdemos nosotros de vista que las habilidades blandas son bien, bien, bien importantes para podernos desempeñar, ya en posiciones donde no son más técnicas, ya en actividades que no son más técnicas, y pues el día a día nos está empezando a llevar hacia allá, a poder entender que no nada más se trata de estar sentados en frente de una computadora trabajando día y noche, sino que tienes que convivir, tienes que interactuar, y tienes que poder saber manejar y sobrellevar las relaciones, las actividades, las negociaciones, todo ese tipo de cosas que yo, a los estudiantes que tengo oportunidad de platicar con ellos, yo les comparto mucho eso, que tienen que trabajar mucho esa parte, esas áreas blandas, esas habilidades blandas que les permitan ir más allá y desenvolverse más en ese ámbito, porque al final es un beneficio para todos, tú creces y todos crecen, entonces yo soy ferviente creyente de que todos debemos de crecer, el que tú crezcas no me va a impedir a mí crecer, y el claro ejemplo es ahorita, ahorita en el internet, en las redes, hay un sinfín de cursos, sinfín de videos, sinfín de cosas que cada gente está compartiendo, ¿por qué? Porque hay un espacio para todos y todos crecen sin necesidad de que, ay, es que Mariana no debe subir ese tipo de videos o cosas así, porque es lo mejor que ahorita nos da esa oportunidad para hacerlo. Así es, mira, radio, internet, en vivo, en todos lados vemos a Mariana ya hoy en día, ¿no? Pero, y platicando ya del tema de las pláticas, pues básicamente, como les mencionabas, me gusta platicar la parte de la tecnología, me gusta compartir esa parte de la tecnología porque es algo que a todos nos sirve, a todos nos llama la atención y podemos aprender mucho, podemos ir creciendo, he platicado, empecé, de hecho, las pláticas se hacen todos los jueves, todos los jueves seis y media, ahora sí que ya es como, como, como misa, todos los jueves a las seis treinta y estoy dando pláticas sin falta, compartiendo un tema nuevo cada semana, a solicitud, si a alguien le llama la atención platicar de algo, o alguien sugiere un nuevo tema, yo lo investigo y lo comparto con la gente, trato de hacerlo lo más digerible posible para que la gente vaya creciendo en ese, en ese conocimiento, ¿no? Y hemos hablado de Industria 4.0, hemos hablado de las ciudades inteligentes, de 5G, del Internet de las cosas, de la seguridad de la información, de la navegación, del, recientemente hablamos de lo que fue las realidades extendidas, realidad virtual y realmente hemos, ahora sí que hemos compartido de todo, ¿no? La seguridad del Internet, cómo, cómo nos podemos asegurar que estamos navegando de una manera segura, de que nuestros datos están confiables, cuáles tipos de VPN se pueden utilizar, ¿no? O sea, hay un mundo, un abanico de tecnología que está detrás de él y pues, así fue como empecé y así es como sigo avanzando. Y así es como le vamos a seguir porque vamos a ir a corte comercial y regresamos, vamos a ver unos segunditos nada más porque tenemos todavía las personas en Facebook. Sí, unos segunditos nada más y como te decía Luis, pues continuamos con las personas en Facebook, pero para que no, para que los que están, nos escuchan en la radio no se pierdan de mucho de lo que vas a platicar, quiero recordarles que las pláticas de Luis a través de Instagram son todos los jueves a las seis y media. Entonces ahorita terminando esta entrevista en radio, pues se pueden pasar ahí a seguirlo en Instagram para que escuchen la del día de hoy que la de hoy es fábricas inteligentes, ¿no? Es correcto, las fábricas inteligentes. Sí, y todos los jueves Instagram, de las últimas diez, doce he tratado de hacerlas Instagram y Facebook con el objetivo de compartir con más gente este tipo de experiencia. Igual, si están interesados también en YouTube, yo subo los videos en YouTube de la plática o si no, también en cualquier plataforma de podcast pueden encontrar el podcast de Hablemos Digital en el cual yo comparto estas sesiones. Entonces, hay por dónde, hay por dónde compartir. Por todos lados te pueden encontrar. Yo creo que tú eres de los primeros que ahora, ahora sí, si voy a empezar, voy a empezar con todo. Todas las plataformas, check, 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 y luego pues aprovechando que ya conoces, digo, no dudo que haya sido también una curva de aprendizaje en el tema de cómo pasar el contenido de una plataforma a la otra, cómo hacer que la gente lo vea, tú te avientas tus propios, este, bueno, eso sí no te lo he preguntado, si tú te avientas tus propios posts o si la chica que te hizo el diseño de tu, o tu imagen, este, tu branding personal también se los avienta. Todo lo hago, con excepción de luego que ven aquí en la parte de atrás de mí, a los que nos ven en Facebook, todo procuro hacerlo yo y sí, honestamente sí fue una curva de aprendizaje, al principio me tomaba horas y compartiendo así en esta parte personal donde platicaba yo con mi mejor amigo y le decía, es que no encuentro el tiempo, duro dos o tres horas para hacer un solo post, ¿cómo le hago? Pero es una curva, ¿no? Y ahora ya es más dinámico, ya tomo un tiempo, lo hago, lo preparo y ya dejo listo para cuando se vayan a necesitar, pero sí, sí, para bien y para mal tomé la decisión de abarcar todos lados y es... Para bien, te vamos a encontrar en todo, o sea, no hay excusa para no escuchar alguno de los temas de los que estás, este, de los que estás compartiendo y ahorita que regresemos me gustaría que si nos puedes dar, por ejemplo, un preview o una, algunos tips de uno de los temas que viste hace poco que fue, este, el de cómo tener el mejor internet, creo que todos necesitamos ahorita, yo, este, personalmente yo tuve que pedir apoyo para que me, este, me proporcionaran un, un modem extra, porque el modem de la casa, este, no es, no, no estaba dando abasto, pero ya regresamos al aire, las personas que están en Facebook ya escucharon, este, un poquito más de cómo, cómo hubo una curva de aprendizaje para Luis, este, al momento de poder empezar a, a subir todo su contenido a redes sociales, yo, porque nos comentaba el que están todas las plataformas, pueden encontrar los videos de, de las pláticas en YouTube, también lo pueden encontrar como podcast, este, Hablemos Digital, entonces, eh, pues, lo está haciendo todo por su parte Luis, y, pues, claro que todo eso requiere tiempo y requiere aprender, aunque, aunque tengamos muchas habilidades digitales, pues, aprender a utilizar diferentes plataformas requiere su tiempo, y le pedí a Luis que si nos, ahorita que nos platica de los temas que ha tocado en cada una de las, este, de las charlas, que nos platique, uno, cómo elige los temas y por qué los, cómo decides qué tema debería ser el que toques con las personas, porque cuando hablamos de tecnología podemos hablar de millones de cosas, o sea, te puedes ir a temas muy, muy, muy complejos, tú ya nos dijiste que lo que buscas es que sea lo más sencillo, pero cómo eliges el tema, y que nos platiques de uno de los últimos temas que dice, que era el de, relacionado al internet que tenemos en la casa, entonces, platícanos. Ahora sí que, empezando por el principio de cómo elijo el tema, realmente cuando empecé este camino, que me voy a ir un poquito a mi historia, de cómo empecé, más o menos por febrero, más o menos de este año, febrero, marzo, empecé con esa idea de vamos a hacer un, a compartir, todavía no teníamos este problema de la pandemia, entonces era así, pues, ¿para qué hora lo hago? ¿Cuándo lo hago? No tengo tiempo, y como te decía hace rato, con la ayuda de mi mejor amigo fue, ha sido el apoyo, o el empuje, o ha sido la mano detrás de mí que me empuje, que me dice, ándale, sí, Aldo, no pasa nada, y él fue el que me dijo, empieza con tu live, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, cuando hice el primer live, después del primer live, me puse a hacer una lista de temas que a mí me parecían interesantes, de los cuales yo he estado trabajando dentro de la industria, y de los cuales tengo conocimiento de los mismos, y conforme fueron empezando, conforme fueron avanzando los lives, se me fueron acabando los temas, entonces fue cuando llegué y dije, ok, ¿qué hago? ¿qué necesito? Y lo que normalmente hago semana tras semana es tratar de analizar la tecnología que utilizamos en el día a día, y cómo le puede ser útil e importante a la gente, qué es lo que le sirve, ¿no? Porque yo puedo platicar, por ejemplo, no sé, del Wi-Fi en las industrias, o de tecnología que utilizamos muy específicamente en la industria, pero a muy poca gente, uno, le llama la atención, y dos, realmente es útil esa información, porque en el día a día vas a ver la tecnología muy por encima, voy a poner un ejemplo, que metes un brazo robótico en una línea de producción, pues realmente los que conviven en esa línea de producción van a ver ese brazo, o los que lo manejan, pero el resto de los que trabajan en esa industria, en esa empresa, en ese lugar, no se va a dar cuenta, entonces, para mí era más importante que la gente aprendiera, conociera, y extendiera su conocimiento en temas que realmente en el día a día nos están llevando, como ahorita la transformación digital, y el tener que adecuarnos a aplicaciones, a sistemas, debido a esta pandemia, en donde mucha gente ha tenido que cambiar su forma de trabajar por esta necesidad, igual, por ejemplo, y metiéndome ya en la segunda pregunta que me hacías, el tema del internet, ¿no? Cómo funciona en las redes el servicio de internet, cómo nos afecta, y cómo algo tan simple como poner nuestro modem en una esquina te puede afectar totalmente la red de tu casa, son cosas que uno no sabe, y que mencionaba hace rato lo del VPN, muchos desconocemos, o muchos sabemos la importancia de un VPN, que es un, voy a decir las siglas, por sus siglas en inglés es Virtual Private Network, que es una red virtual privada, que lo que hace para toda esta gente, y comentarles un poquito, lo que hace es que enmascara o encubre tu navegación, ¿por qué? Porque dentro de tu navegación todo, hay un montón, hay un montón de empresas, un montón de, de, de gente que está tratando de obtener tu información, y lo peor es que cuando no haces una navegación privada, mucha de tu información se queda en un montón de lugares, platicaba la semana pasada en el tema que, que hacía de los navegadores, cuál utilizar, cuál es el más seguro, cuál es el más rápido, la semana pasada tocaba el tema de uno de los navegadores, en el cual te, te, te proporciona la información de a qué sitios está mandando tu información ese sitio que tú estás consultando, porque tú crees que al meterte, vamos a poner un ejemplo, al meterte a Google y buscar algo, pues nada más estás en Google, pero hay ciertos servicios de rastreo que manda a otros lados, y nos damos cuenta de que lo manda a 10, 12, 14, 16 lugares al mismo tiempo, y es cuando dices tú, oye, mi información se está yendo a muchos lados. De hecho, a mí me gustaría agregar algo, en las conferencias que tuvimos hace ya dos semanas de UTEC, hubo una sobre ciberseguridad y el doctor Víctor Morales comentaba sobre el tema de los hackers, ¿no? Y ya como que le quitaba toda esa niebla que hay al tema de los hackers, pero mencionaba que la mayor parte de las personas, y yo me encontraba dentro de ese grupo de personas, decimos, ¿a poco nos creemos tan importantes para pensar que alguien va a andar buscando robarse mi información? Y él explicaba que en realidad, un hacker, este, de los hackers que no son, de, ¿cómo se dice? Hombrero white, ayúdame Luis, por favor. Se me fue el término, pero bueno. El guante blanco, sí, 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 de los que no son delictivos, por así decirlo. Ajá, de los hackers, este, pues que no andan buscando hacer lo mejor en el mundo, pues ellos están haciendo los ataques y si encuentran información buena, pues ya, o sea, ya ganaron, ¿no? Pero si no, o sea, no se trata de que estén como buscando a una persona en específico, sino de una gran cantidad de personas, pues a ver qué información encuentran, y son esas cosas pequeñas que son incluso como mitos este, tecnológicos, que creo que tú te has encargado de desmentir en varias de las pláticas que has tenido y eso se me hace muy padre. Sí, como el caso del 5G, ¿no? El tan famoso 5G que todavía muchísima gente cree muchas cosas detrás de, pero es normal, cuando hay una nueva tecnología, la gente es escéptica a la tecnología, a estos cambios tecnológicos que teníamos, ¿no? Y me remonto a 10 años atrás cuando la gente, cuando empezó esta parte computacional a introducirse en las empresas ya más fuerte en los últimos 10 años que han estado pasando, donde la misma gente decía, es que nos van a nos van a reemplazar, es que yo ya no voy a tener un trabajo porque van a poner una máquina a hacer mi trabajo, es que cosas así por el estilo, ¿no? Cuando sabemos y ya cuando te adentras en esos temas donde no es así, donde lo único que haces es preparar a esa gente para que ahora pueda convivir con ese brazo robótico, con ese sistema, con ese tipo de tecnología, pero no me quiero salir del tema de la última pregunta que platicaba yo de los tips, ¿por qué? Porque yo creo que es importante esa parte de los tips de la casa, de cómo puedes mejorar tu internet, ¿no? Muchas veces como recomendación, entre paréntesis y ya regresamos a esta entrevista tan interesante como siempre, tenemos que tener en cuenta dónde tenemos acomodado nuestro modem, esa es una de las cosas más importantes porque aquí en la localidad la mayoría de las casas si no es que todas están hechas de cemento y de bloque y eso es uno de los principales problemas que se tiene para aislar la radiofrecuencia, la radiofrecuencia tiene una cierta fuerza, entonces sí traspasa paredes, pero cada pared que va traspasando va perdiendo fuerza, entonces si ponemos nuestro modem en el primer piso, en la esquina del primer piso, así en el rinconcito y ahí lo dejas y te sales y te vas al patio y quieres tener la misma velocidad que si estuvieras enfrente del modem, no va a suceder porque tiene que traspasar un montón de paredes, entonces la mayor recomendación que yo les doy es traten de posicionar su modem al centro de su casa porque al final las radiofrecuencias se disparan como si fueran circulares, o sea se disparan en un diámetro, entonces si está abajo de ti el modem, si tienen dos plantas, te va a llegar la misma velocidad arriba que si estuvieras enfrente, si es de una sola planta pues alrededor de ese modem te va a llegar la misma velocidad, entonces ese tipo de cosas es lo que me gusta compartir para que la gente vaya tomando esos tips y diga ah ok, tengo que mover mi modem, también tenemos algunos la mala costumbre de tener como 20 mil pestañas abiertas y eso nos merma mucho la conectividad y otros que hablando ya más tecnológicamente ya hay gente que está empezando a incursionar en lo que son el internet de las cosas donde ya empiezan a comprar focos inteligentes conectores inteligentes la tele que está conectada al internet todo ese tipo de cosas nos va consumiendo datos y al final pues todo ese consumo pues nos va afectando entonces a veces nos damos cuenta que la tele trae ciertas configuraciones que permanece dormida no apagada entonces cuando está dormida te está consumiendo datos al final ¿por qué? porque tú sigues guardando hay un mundo y creo que por lo mismo son espacios procuro hacer espacios de 30 minutos para compartir los temas con la gente para desmenuzarlos si es necesario desmentir algo desmentirlo presentar si hay algo nuevo de tecnología y igual llevar llevarnos irnos encaminando irnos yendo más para allá en cuanto al tema tecnológico y si hay alguna duda que la gente pregunta en el momento con todo gusto la aclaramos y si no la podemos aclarar la investigamos y la traemos después a la mesa de nuevo por eso te digo que me gustan mucho los espacios que estás generando porque creo que a veces es un poquito complicado encontrar los temas de forma sencilla es como regresarte a lo básico es el back to basics ya de repente ya llegamos ya estamos en un mundo donde o asumimos que debemos que los demás o nosotros deben saber todo sobre sobre algunas plataformas por ejemplo yo creo que ahorita el estándar es que la gente ya todo el mundo se puede usar una llamada en zoom por ejemplo pero no en realidad no es así o sea hay gente que no este o se empieza a ser como una bola de nieve en el que bueno aprendes a utilizar una plataforma pero nunca te metes a ver el tema de las configuraciones y luego a lo mejor aprendes a utilizar otra y no sabes cuáles son las posibilidades que tienen entonces es un rebrujadero de cosas que ya nunca te dedicas el tiempo a ya nunca le dedicas el tiempo a aprender desde cero otra vez entonces está padre poder en 30 minutos en algún escucharte platicar sobre los buscadores sobre qué es la realidad virtual la realidad aumentada la realidad mixta y luego también platicas de repente sobre los lanzamientos nuevos o las noticias sobre algunos de esos temas o desde el origen no recuerdo en cuál de tus conferencias platicabas un poco de historia sobre uno de los temas que diste entonces como que te vas al pasado al futuro al presente nos explica a mí me gustaría saber Luis cuál es uno de los temas que más te sorprendió la respuesta que tuviste por parte del público que dijiste bueno voy a preparar este tema y en el momento en el que a lo mejor se conectó mucha gente o las personas que se conectaron tenían muchas preguntas cuál ha sido un tema de los que has visto con más impacto el tema que más impacto he tenido dos con bastante impacto que se están peleando ahí uno con el otro el primero y yo sabía que iba a ser controversial y me moría por platicar y lo mencionaba del 5G ¿por qué? porque pues todas estas teorías conspirativas adelante vamos a ir a corte antes de que regresamos con el tema sí regresamos con el tema pero 5G que ese es un tema pero vamos a darles ahí unos segunditos y ya estamos ahí en el corte pero seguimos aquí en Facebook el tema del 5G yo este aquí en la radio ya hemos tenido a Jonathan Bautista también con con nosotros que él es un chavo que también le encanta ese tema de la tecnología él también es ingeniero pero una vez llegamos a tener una discusión sobre ese tema no es que no no sé este porque a veces creen como que todos los mitos que puede haber sobre una nueva tecnología pero luego te remontas al pasado y dices pues sí es algo nuevo que no conocemos a veces hay mucha gente que aparenta ser experto o que le da más énfasis a un lado de la moneda que al otro y parece más malo que bueno pero ahorita nos desmientes el tema del 5G este pero ¿cómo fue? ¿cómo has visto tú como la evolución con ese video con ese tema antes de que regresemos a la radio? si quieres empezar a platicarnos un poquito y ahorita seguimos sí fue interesante porque es de los que más vistas ha tenido en YouTube de mis videos tampoco crean que tengo muchas pero es de los que más de los míos es de los que más vistas ha tenido entre ese y el segundo tema que también este ha sido de mucho agrado y muy interesante que es lo de las realidades de la realidad extendida que es realidad virtual aumentada y mixta y este pues para mí fue sabía que iba a causar cierta controversia no he tenido afortunadamente o vaya no sé si afortunado o desafortunadamente porque siempre los comentarios negativos te apoyan te ayudan a ver cosas que tú no has visto pero en ninguno de los videos he tenido ningún comentario negativo en cuanto al tema que trato de exponer e inclusive en el del 5G he tenido más likes que no he tenido ningún ningún este no me gusta entonces entonces y ha tenido ya ya cierta cantidad de visitas entonces es interesante es interesante ver cómo la gente adopta acepta y se va se va adecuando a ese tema pero si fue uno de los que más vistas ha tenido en mis en mis en mis lives ahorita nos vas a tener que platicar también del segundo tema pero si me gustaría que nos que nos digas de los dos temas como que que desmentiste o que encontraste sobre el tema del 5G y también lo mismo que hayas desmentido o encontrado del otro tema misterioso que todavía nos todavía no nos platicas este pero si te digo que el tema del 5G eh ahorita ya no ya no he visto que noticias nuevas hay pero en el momento en el que salía este me puse a investigar y dije a ver ¿por qué hay tanto problema con el tema del del 5G? ¿por qué dicen que la gente se enferma con el 5G? y ya me puse a a investigar que era un poquito confuso porque tenía que meternos en el tema de las ondas electromagnéticas y entenderlas y todos los dispositivos emiten ondas pero qué tipo de ondas emiten eh que si el incluso el microondas el wifi y un foco emite ondas electromagnéticas pero la intensidad y el este como el tiempo que pasemos cerca de ellas eh pues es lo que que hay algunos que creo que en realidad no nos afectan mucho de hecho ayer estaba viendo la noticia de que eh decían que los los airpods también eh eran perjudiciales para la salud por el mismo tema de las ondas electromagnéticas entonces se me hace que ya este ya estamos aquí de regreso no sé si lo puedan eh eh confirmar pero para que ya no este no nos tengas más en suspenso platícanos del tema del 5G y del otro que ha tenido más impacto no de hecho como te mencionaba el que ha tenido más impacto es el del 5G y el segundo que ha tenido mucho impacto lo mencionaba ahorita en el corte es el de las realidades extendidas lo que es la realidad virtual la realidad mixta y la realidad eh aumentada esos dos temas eh han tenido mucho impacto o o la gente ha respondido mucho con con muchas visitas o muchas vistas de la parte del 5G eh pues parte del objetivo era era tratar de desmentir de una manera muy simple el concepto de del 5G o las ideas o los mitos detrás del del 5G que si nos van a enfermar que si nos que si nos van a controlar o inclusive me metí en el tema de hablar de que si nos van a insertar un chip con la vacuna del COVID y luego que con el 5G nos van a controlar todas esas ideas este conspirativas platicábamos ahí como es es muy difícil muy 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 difícil y si fuera posible que nos metieran para empezar que nos insertaran un chip ya lo hubiesen hecho con muchas otras cosas de muchas otras formas no necesitan ponernos una vacuna para eso pero eh yo creo que la parte del del 5G es es algo muy interesante porque tú lo mencionabas ahorita en el corte eh todo emite radiofrecuencias la mayoría o sea vivimos rodeados de de radiofrecuencias y la importancia de entender cuáles nos hacen daño o qué tipo de radiofrecuencias estamos conviviendo es parte es una parte clave ¿no? a veces leemos algo en Facebook vemos un video de YouTube y que con ese es nuestra Biblia nos creemos que ese video si fue sacado no sé de un estudio de 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 un doctor de Harvard o de algún doctor de de MIT y no lo creemos al 100% ¿no? cuando detrás de a veces si no investigamos indagamos más allá eh nos damos cuenta que hay realidades que no están eh publicadas o o hay cosas que están detrás de esa de esa persona o de ese tema que está tocando a mí me tocó ver en una plática me gusta mucho compartir con con la gente en en Facebook compartir me refiero a meterme a post y hacer mis comentarios entonces la gente responde y es me 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 gusta mucho porque te das cuenta de a veces que tan abiertos o cerrados estamos en cuanto al tema entonces había una persona que que hablando del 5G que decía es que hay una doctora en Perú no sé qué que ella dice que esto nos va a hacer daño y que nos va a a envenenar y y demás ¿no? entonces a mí no me gusta hablar nada más por hablar me gusta investigar entonces antes antes de responder ese tipo de comentarios empecé a investigar artículos sobre la doctora artículos sobre el tema ya me llené de toda la información y resultaba que la la doctora traía un background que estaban en contra de las de la era para el tema de la vacuna y estaba en contra de las vacunas era una doctora homeópata tenía otro tema otro 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 enfoque el o sea había un background un trasfondo de esa persona ¿no? entonces cuando te das cuenta que si nos quedamos con lo primero que vemos a veces nos quedamos con una idea errónea y es bien importante por eso es que me encaminé a hacer este tipo de 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 lives para tratar de compartir con la gente y dejarles esa semillita de duda es decir lo que está diciendo Luis es o no es verdad ajá y así decir bueno déjame investigar un poco más de lo que está diciendo y ya empiezas a expandir un poquito el conocimiento y de hecho algo que tú haces es como compartir a lo mejor no nos das la fuente bibliográfica pero nos dices ah el otro día estaba leyendo un artículo de esta persona o de esta fuente donde comentaban esto entonces ya si alguien lo quiere ir a buscar ya tiene como para uno para irse a la información este que utilizaste tú como fuente y la otra pues para investigar un poquito más o sea no es nada más yo digo lo que yo leí hace mucho tiempo y este y procesé y te lo digo de la forma en la que yo quiero sino miren yo te estoy explicando este tema con mis palabras te lo estoy a lo mejor parafraseando o basado también en mi experiencia pero no nada más es lo que yo creo siento o pienso que es sino estoy basado en este en esta información que eso es algo muy importante de yo creo que cualquier persona que se dedique a compartir contenido que sea para informar o para educar no puede nada más compartir su opinión sino que tiene que que compartir las las fuentes o procesar muy bien esa información o los o si hacen estudios propios pues que compartan esos estudios a menos de que sea entretenimiento este nada más como para reírse o para pasar el rato pues ahí sí cada quien puede hacer lo que quiera ¿no? pero si la intención es informar este explicar o hacer que la gente despierte pues es mucho mejor compartir las fuentes y todo lo que investigó uno antes de de hacer un live o un video o un artículo también claro y ahorita más ahorita hay mucho de dónde aprender yo creo que estamos en la era de mayor oportunidad de aprendizaje todo depende también de dónde lo tomes ¿no? y de dónde compartir lo que aprendes y también de experimentar ¿no? ahorita las redes sociales te permiten hacer un montón de cosas el internet te permite investigar un montón de cosas y yo creo que que estamos en una era donde tenemos mucha oportunidad para seguir expandiendo nuestro conocimiento ¿no? y es la parte que a mí me gusta y que yo trato de transmitir a la gente en este tipo de espacios en este tipo de conferencias ¿no? como el día de ayer tuve la oportunidad de dar una conferencia en el SECATI 91 de Durango de compartir con los estudiantes de esta escuela de Durango y sobre el tema de lo que era realidad virtual realidad aumentada realidad mixta y pues es es importante cómo tú les transmites el tema y ellos lo llevan a su entorno y ellos ven el abanico de oportunidades y posibilidades que hay ahí y es eso es abrir abrirnos la mente a que esta tecnología que estemos hablando del tema que estemos hablando te puede llevar a algo más algo más allá ya sea bueno o malo así es al final es una herramienta para nuestro día a día y ahorita sobre todo con la pandemia y el cambio que va a venir en el futuro porque no vamos a regresar a la normalidad de hace un año eso es real y las empresas se van a tener que adecuar los negocios se van a tener que adecuar el mundo en general se tiene que adecuar así como ahorita la gente de la radio ya hace radio hace videos hace publicaciones en YouTube empiezas a expandirte y a conocer más tecnología porque pues el mundo va cambiando ¿no? entonces esa parte de ayudar a la gente tenemos que prepararnos porque el día de mañana vendrán estos cambios o tendremos que aplicarlos de manera muy rápida y si no estamos listos ¿sí? en el día ya es nuestra actualidad de hecho más temprano platicaba con una con una amiga de hecho y también ha estado aquí en la radio con Edrey Méndez sobre por qué eso nos había hecho tan largo el año y comentábamos que a lo mejor era porque al principio de todo esto todos estábamos con la expectativa de en un mes o dos regresamos a como las cosas eran antes ¿no? y creo que ahora que ya el año va a terminar y que todos estamos tan sorprendidos y que haya pasado de que estos últimos meses hayan pasado rápido ha sido porque como que ya aceptamos esta nueva realidad de que cada quien de que ya ya es una opción trabajar desde casa de que podemos hacer radio a través de Zoom que este la escuela yo sé que hay muchísimas complicaciones también no es la cosa más sencilla pero de que la escuela se puede hacer a través de de una pantalla de que a lo mejor si ahorita no podemos ir a bibliotecas pues aprovechar al máximo todo el contenido que hay en internet de que nuestros trabajos pueden llegar por ejemplo las personas que se dedican a vender productos o sea pueden llegar todavía mucho más lejos de lo que llegaban antes a través de de las plataformas digitales o sea ha sido una una transformación creo que ya en lugar de estar como empujando por regresar a como estábamos antes ya ya estamos abiertos a las posibilidades y no es que ya las aprovechamos este de la tecnología y a veces usamos el término o más bien la mayor parte de las ocasiones usamos el término tecnología como para referirnos nada más a una computadora y al internet pero hay muchísimas cosas que caben dentro de este término el tema de no sé si hayas hablado ya de la medicina y la tecnología que ahorita ha sido no sé en qué momento de la vida se había podido desarrollar una vacuna en un año para una creo que a lo mejor eso pudiera ser un tema que pudieras tocar más adelante yo creo que hasta los doctores poder reunirse a través de Zoom en lugar de tener que viajar de un lugar a otro de haber sido alguna herramienta para que esto sucediera más rápido pero me emociona saber que hay personas como tú Luis que se preparan que les apasiona compartir un mensaje y más en este tema de cómo nos podemos empezar como a capacitar o habilitar o aprender aunque sea de poquito en poquito todos estos temas que ya son parte de nuestro presente que ya no nada más es una curiosidad como para saber extra sino que es parte de lo que requerimos para poder seguir avanzando y adaptándonos así es sí y de hecho la medicina a mí honestamente la medicina me apasiona mucho el tema tecnológico en la medicina porque empieza a abrir un abanico de posibilidades y un montón de oportunidades a la industria médica a los doctores a prepararlos con estas animaciones con estas simulaciones que puedan prepararse y obviamente otro de los mitos que ahorita ha agarrado mucho auge ahora que ya se ha hecho público que ya están las vacunas de la mayoría de los laboratorios listas y mucha gente dice van a experimentar con nosotros no se han hecho las pruebas suficientes cómo es posible que la vacuna de la tuberculosis tomó cinco años y ahorita en seis meses esté saliendo temas así que yo con todo gusto de hecho ya lo tengo apuntado para las próximas semanas inclusive la vacuna del COVID trae una tecnología que trae una nueva tecnología en cuanto al sistema de la vacuna porque ya se utilizan otras computadoras hay que entender adelante este bueno vamos a ir a los comerciales vamos a ir a nuestro último corte comercial la verdad es que se me ha pasado muy rápido entonces nos vamos al corte y regresamos en unos segundos para seguir en solo negocios radio gracias Luis y pues probablemente ya estamos dentro de en el corte de repente aquí el tiempo se me va o muy rápido se me va muy rápido entonces seguimos seguimos en Facebook claro te estás peleando con la computadora estoy aquí más esperando las señales pero seguimos aquí seguimos aquí en Facebook para platicar todavía regresamos en un minuto y medio entonces tenemos un minuto y medio para seguir platicando detrás de escena de hecho se puedes compartir algo con las personas que están en Facebook si quisieras compartir este de tu pantalla pero síguenos platicando sí y es un tema muy interesante y yo creo que y muy importante yo creo que si vale la pena compartir con la gente ese tipo de cosas porque a veces no dimensionamos cómo hemos avanzado en la tecnología en todos los los sentidos a veces no nos damos cuenta que hace 10 años nuestro celular era lo que lo que le decíamos un Tamagotchi no era algo que era una cosa así que nada más hacía X, Y y Z funciones y ahora nuestro celular tenemos una infinidad de oportunidades a veces dicen no es que ya quiero otro celular más nuevo porque pues es que ya el mío ya está muy viejo y no nos damos cuenta por ejemplo por hablar nada más de los celulares que el potencial que tiene tu celular no lo utilizas o sea no llegas ni usar el 10 ni no creo que ni el 50% del potencial que tiene nuestros dispositivos los estamos utilizando hoy en día entonces vamos a regresar aquí al aire estamos de regreso en solo negocios radio disculpa por interrumpirte poquito Luis este nada más voy a recapitular lo que estabas comentando que a veces no nos damos cuenta de lo rápido que ha avanzado la tecnología y de las posibilidades que tenemos ahora sí y esto viene a raíz de lo que platicábamos de la vacuna por poner el ejemplo de ahora con el COVID y la nueva normalidad como la tecnología ha avanzado y las computadoras han avanzado ya las computadoras procesan datos a una velocidad increíble antes para poder crear una vacuna pues la tenías que mandar a un cierto lugar donde ellos analizaban los datos los resultados y en base a estos resultados se iban generando ciertas pruebas de esta vacuna y se iban haciendo al final la vacuna es una combinación de 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 componentes por así decirlo no estoy en el área química y no te pudiera decir específicamente qué es lo que es pero pues ellos están mezclando están mezclando ciertas cosas para poder hacer esta vacuna lo más eficiente posible y tienen que hacer la mezcla ver el resultado de esa mezcla analizar los datos y luego ya empezar a hacer sus pruebas y tienen una cierta una cierta un seguimiento ciertas aprobaciones y demás entonces a veces creemos que si hace cinco años duró una vacuna como la del H1N1 o alguna otra en crearse uno o dos o tres años queremos esperar que se crea en la misma medida y no es así no es así tan 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 no es así que estamos viendo un avance muy rápido en cuanto a la creación de vacunas y precisamente yo platicaba en uno de los temas que di hace como dos meses más o menos de la computación cuántica donde ya la computación cuántica nos va a permitir todavía avanzar a crear vacunas y a crear medicamentos en cuestión de semanas o inclusive meses o sea la computación cuántica dependemos mucho del nivel de procesamiento de la información entonces ahorita por eso la vacuna ha avanzado más rápido porque tenemos elementos para hacerlo y al igual que en los celulares tenemos nuestros chips que procesan un montón de información al mismo tiempo nos permiten esta calidad de videos esta calidad de audios que hacen hace cinco años no lo podíamos hacer entonces eso es lo que a veces no entendemos queremos quedarnos hace cinco o siete años con un tipo de tecnología y no entendemos que ya estamos avanzando y que esto nos permite otras oportunidades a mí a veces me gusta pensar en o me imagino en el tema del cine por ejemplo nosotros estamos viendo a lo mejor un estreno el día de hoy que se produjo con tecnología de hace dos años al menos no sé un año al menos en el que en el que se grabó la película y se editó etcétera lo mismo es con con este el tema de la medicina que mencionabas ahorita el tema de este la construcción el tema de la arquitectura o sea vemos obras o resultados de tecnología más antigua y no sabemos todo lo que está pasando en este momento en el mismo momento en el que nosotros estamos aquí en Zoom por ejemplo seguramente ahí están los ingenieros de Zoom desarrollando algunos updates que nos van a dar más adelante y otra cosa que se me viene a la memoria que creo que puede ser a lo mejor un tema para los que tengan curiosidad en el origen de la computación es el tema es la película del código enigma como para poder romper la máquina decodificar los mensajes que mandaban los alemanes en la segunda guerra mundial construyeron esa computadora este que que los ayudó de pasar de revisar las cosas a mano con cientos de personas y que se les acababa el día y ya no este ya no tenían si no decodificaban algo antes de que terminara el día todo lo que habían trabajado durante las 24 horas previas pues ya no les servía crearon una máquina que lo pudiera hacer muchísimas veces más rápido que un ser humano y eso fue en los años este cuarentas o sea imagínense todo el camino que hemos recorrido de los cuarentas hasta acá y conforme la tecnología pues va desarrollándose de forma exponencial ese es otro tema todavía este el tema de los procesadores etcétera pero ya estamos casi por cerrar Luis la hora más rápida de la vida ves el 20 el 2020 se me va a acabar más rápido por esta por esta entrevista del día de hoy me gustaría Luis que les extendieras la invitación a todas las personas que nos escuchan y a los que nos ven en Facebook a que te sigan en redes sociales que les platiques qué tema vas a dar el día de hoy de nuevo este y los temas a lo mejor que tienes planeados a futuro para que te conozcan y para que puedan aprender un poco más contigo y tus y tus charlas claro claro y ya sabes encantado de participar como siempre para que se nos vaya la vida más rápido invitarlos a todos los que nos escuchan y nos ven a que me sigan en todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter YouTube todas las plataformas de podcast en todos lados me encuentran como Speaker Logia y ahora sí que se está convirtiendo en mi marca Speaker Logia para que me sigan me busquen y para compartir con ustedes este tipo de temas el día de hoy tengo la oportunidad de compartir lo que es la industria inteligente las empresas inteligentes cómo son las empresas del futuro qué es lo que se está haciendo ya y cómo se visualiza que muchas empresas van a empezar a trabajar todo este cambio tecnológico que va a haber que es muy importante desde el punto de vista personal porque nos ayuda a darnos cuenta de lo que necesitamos aprender nuestras habilidades y nuestras capacidades para los próximos años van a cambiar esto es esto es real vamos a tener que aprender a manejar cierto tipo de sistemas de digitales cierto tipo de aparatos ya no va a ser lo mismo entonces parte de esto es lo que lo que lo que vengo a platicar el día de hoy en el live y en temas futuros pues iré explorando parte de lo que tengo de las ideas o de los planes que tengo en los próximos en las próximas semanas es empezar a compartir un poquito más de tecnología específica de cómo funcionan los Oculus Quest de cómo funcionan los HoloLens de los nuevos avances entre los proyectos o ideas que traigo dentro del del ámbito tecnológico uno de los de los foros más importantes es el el CES que se desarrolla en Estados Unidos durante las primeras semanas de enero y tengo todo el objetivo de participar para conocer qué viene ¿por qué? porque muchos de los productos que se presentan en el CES son la tecnología que vamos a empezar a utilizar dentro de cuatro o cinco años entonces es una oportunidad para ir conociendo qué es lo que va a pasar este año va a ser bueno el año que viene o sea en enero el mes que entra va a ser cien por ciento virtual entonces pues es una oportunidad para poder experimentarlo desde tu casa sin ningún problema entonces pues quiero empezar a adentrarme en eso para traer esos esos productos ese conocimiento y seguir compartiéndolo con la gente entonces muchos de los temas que voy a empezar a dar en los próximos meses va a tener mucho que ver con lo que vaya habiendo en el camino con esta nueva tecnología pero pero sí seguir invitarlos de nuevo extender la invitación y el agradecimiento a todos por seguirme por escucharme por estarnos viendo hombre muchas gracias a ti Luis por aceptar la invitación a estar con nosotros hoy les recuerdo que pueden encontrar en todas las redes sociales a Luis Loya como Speaker Loya este S-P-E-A-K-E-R Speaker Loya y este también que el día de hoy a las seis y media tiene una conferencia a través de Instagram bueno de todas de sus redes sociales pero lo pueden encontrar por Instagram y Facebook principalmente y este pues agradecerte de nuevo la invitación la que aceptes la invitación Luis de estar con nosotros seguramente te vamos a volver a invitar a lo mejor para que nos platiques de un tema más en específico pero pues ya vamos a terminar la entrevista del día de hoy gracias Luis gracias Arturo que está en controles los invito a que se queden en sintonía de Radio Mexicana que nos escuchen la próxima semana en Solo Negocios Radio recuerden a las tres de la tarde de tres a cuatro y pues les deseo que tengan muy 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 buen día me despido soy Mariana Ramírez y si gustas despedirte Luis igualmente que pasen un excelente día que se mantengan a salvo seguros mantener nuestra distancia usar nuestros cubrocas todas las reglas que ya existen muchas gracias 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 y lavarnos las manos sobre todo a los de Facebook adiós ok ok bye Gracias por ver el video.